La obsesión del kirchnerismo no es tener el manejo de la justicia, no hay que confundirse. Ellos pretenden ser la justicia, porque cuando sos la justicia la impunidad está garantizada. La impunidad está garantizada, por ejemplo, en Santa Cruz. Pero ¿cómo van a conseguir ser la justicia? Bueno, ser la justicia es el objetivo central. Lo que intentan con esta maniobra, con esta maniobra trucha, con esta trampa de dividir en el marco de una ficción al propio bloque del Frente de Todos, es arrebatar un consejero a la propia oposición. De eso se trata. Ahora, la cuestión va mucho más allá de un consejero. A ver, Joaquín, la obsesión del kirchnerismo no es tener el manejo de la justicia, no hay que confundirse. Ellos pretenden ser la justicia, porque cuando sos la justicia la impunidad está garantizada. La impunidad está garantizada, por ejemplo, en Santa Cruz. Pero ¿cómo van a conseguir ser la justicia? Bueno, ser la justicia es el objetivo central. Es decir, designar a los jueces propios. Exactamente. Por eso tiene el consejo de la justicia. Querés el consejo porque es el órgano que selecciona a los jueces, el que designa y el que también sanciona por mal desempeño. A ver, para que se entienda esto, porque es una cuestión muy técnica. El kirchnerismo, el ser la justicia significa la impunidad. O sea, puedo hacer lo que quiera. A ver, los modelos del kirchnerismo de Santa Cruz infran en Formosa. Ese es el modelo de ser la justicia. En su provincia. En mi provincia. Entonces, ser la justicia, no solamente soy el dueño de la vida de las personas, sino también del aire que respiro. ¿Y por qué es importante el fallo de la corte? ¿Y por qué desobedecen a la corte? Porque así como la corte dice, hay límites y no pueden ser la justicia, y la minoría tiene derecho a ser representada en el consejo. También en Formosa fijó un límite cuando el señor Infran se creía dueño de la vida de los formoseños. Decía, señores, la libertad de tránsito está garantizada y fue la corte. Entonces, este de ser la justicia es la obsesión de Cristina. Es la obsesión de Cristina y este freno es muy potente, más allá del eventual conflicto de poderes, que transitamos un conflicto de poderes cuando la presidenta desobedece a la Corte Suprema, tiene una finalidad superior, es garantizar la impunidad, ir por todo, pero van por los integrantes del consejo para tener el manejo de los órganos de selección y designación. Y otro tema no menor. Hace unos meses atrás, el kirchnerismo intentó con un proyecto, que duermen en la Cámara de Diputados, ampliar la corte a 25, 24. ¿Quiénes son los gobernadores que vinieron a aplaudir ese proyecto? Zamora e Infrán, por ejemplo. ¿Quiénes son los gobernadores que acompañan esa idea que la Corte prácticamente sea un apéndice de la política para garantizarse impunidad de cada juez y fiscal en las provincias, jueces federales? Los señores feudales. Entonces, el modelo Santa Cruz, Infrán, Zamora, son los que traccionan este proyecto. Por eso, este fallo es un fallo, a ver, es una bocanada de aire fresco, porque no solamente restablece el equilibrio, sino que dicen, señores, no pasarán. Está la Constitución, está la ley, y más allá de la voluntad de ser la justicia, hay un freno.